La voz, necesitamos que se calme ¡No me diga que me calme, testículo! Si sigue así, se lo hará que se lo tenga que pedir de vuelta Señor, por favor, no alzela ¡Oh, mi Dios, tiene un arma! ¡Ah! ¿Quién está calmado ahora, la puta que te parió? Señor, le hago la seguridad Tiene el arma, así podemos golpearlo de forma desmedida Si no lo hace, nos veremos forzados a golpearlo de forma desmedida Señor, si sigues disparando, tendremos que tomar que usted no quiere escoperar ¡Muy bien, suficiente! ¡Envíen al mechs de combate! ¿Los vigilantes me están mandando a Robocop? ¡Muy bien, recién estoy empezando! ¿Tú vienes a destruirme a mí? ¡Qué bueno que traje esto, entonces! ¡Gracias!